Hola chicos, soy Yawus y hoy tenemos un video muy especial con el tema normal Pero primero, antes que nada, tengo que crear mi propio personaje Porque estamos en un juego que supuestamente Dani es una serie La verdad yo no la conozco y creo que Meli y Lina, no sé si ustedes la conocen No, pero Dani dice que sí Dani dice que sí, así que Dani... Dani la conoce, es Shingeki no Koiji o Attack on Titan Wow, buen paraíso No, ni idea, ni idea Pero bueno chicos, primero antes de entrar al juego Tengo que crear mi skin, pero antes de crear mi skin Quiero que dejen muchísimos like, comenten y suscribanse al canal de los chicos Y a mi canal y dejen muchísimos, pero muchísimos likes Y ahora sí, bueno, vamos a cambiar el color de pelo Primero vamos a ponerle un pelo raro Yo creo que mi personaje sea bien, pero bien rarito Yo creo que ese pelo me gustaba, eh Tiene muchísimo, a ver acá un poquito Necesito un pelo parado, un pelo parado ¿Dónde hay? No hay, no hay No hay, para, para, este tenía Este tenía pelo parado, yo sé que tenía uno A la cuenta de uno, a la cuenta de dos Vas a aparecer, a la cuenta de tres Ahí apareció, bien, perfecto Perfecto, ahí ya tenemos el pelo con una colita Los ojos medios raritos No sé ustedes si lo cambiaron o no Y sin boca ahí enojado ¿Ustedes lo cambiaron? Estamos todos iguales No, estamos los tres iguales Paren, paren que voy a cambiar el color de pelo ahí Naranja, skin de color Ahí listo, ya está Bueno, creo que ya estamos, eh Así que chicos, ahora sí estamos preparados Para ir a pelear con los monstruos A ver, ¿dónde están? Ah, están acá girando al mismo tiempo ¿Qué hacen girando acá? Está divertido Pero es que tienen que ir a pelear, no girar así Ah, ¿qué? Es que los gigantes nos quieren comer Vamos, vamos Acá hay cuatro gigantes Está en la cabeza del gigante No, pero este está embarazado ¿Por qué? Me comió, me agarró ¿Estás comiendo? Sí, sí, me agarró Pará, pará ¿Me llegó a comer? No, no, no Me agarró pero me sacó vida, creo Creo, a ver, a ver Ahí le corta la pata Recordá que las espadas se rompen Ven y con la R la renuevas Ah, mira, gracias Avisá, avisa A ver, a ver, a ver Te hablo sabido, Ani Ay, miren Está embarazado Sí, sí, da miedo La verdad que me trauma Me está plaspando Ahí está ¿Por qué no te están comiendo? Porque los titanes Explícame, Dani Vos que viste el anime Explícanos por qué hay gigantes Que nos quieren comer Los titanes comen a los humanos Son titanes Ah, ok Ah, listo, listo, listo Bueno, bueno Gracias por resolver mi duda existencial Melina, tenés Uno de vida, tenés, creo O no sé si es Lina O sos vos Tenés uno de vida Acá, acá hay un Dani No Acá, a ver cómo se comía alguien Sí, sí, encima Tiene la boca muy rara Ay, no, qué horror, chicos Ay, ay, ayuda, ayuda Por favor Doble Bob 791 Ayúdame Ayúdame Pero acá lo estoy matando Y no pasa nada Se quedó trabado Aúd, dejalo E igual sí Se quedó retrabado Y Lina No, 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 no Y a otro lado Ay, acá hay algo Que estoy matando a uno Que me está atacando Te están pegando patadas entre todos No Con la Q podéis utilizar el cable Y le tenéis que dar a debajo del cuello Para matarlo bien Ah, a ver, a ver el cable Ah, con razón Listo, listo Ahora sí Sí, vamos a ver Sí, para qué sirve Pues para teletransportar Ah, me agarraron Ay, estoy girando mucho Si se rompen todas las espadas Creo que hay arsenales Ah, bueno, bueno, bueno En mitad de esto A la cabeza, a la cabeza Péngale, a la cabeza Ahí está Ahí está, ahí está Él murió, ahí murió Bien, bien, bien Me acabo de matar a este hombre Pará, estamos los cuatro juntos Quiero estar los cuatro juntos Sí A ver, ya voy No sé dónde está Yo estoy en un lugar Acá, acá está Lenita Acá está Lenita Vení, vamos a buscar a Dani ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Dani? Acá está, acá está Bien, bien, estamos los cuatro juntos Vení, veníte aquí Vení, veníte aquí ¿Dónde? Aquí, este es el arsenal Aquí podéis recargar las espadas A ver Gracias, Dani Gracias, Dani A ver, a ver, el arsenal Creo que ya se recargaron Creo que ya se recargaron, ¿no? Están pateando todos a Dani No, Dani Lo patearon entre todos No, Dani He muerto ¡No! Ahí me subió el techo Me subió el techo ¿Me comieron, Dani? Sí No Lo patearon, en realidad No lo comieron ¡Ay, me comieron! ¡Me comieron! No, no me digas que quedo yo solo Por favor, ayuda No, no asesinaron a mi hermana en mi cara Ahí está, Dani Ahí está, Dani Gracias al que Al que Vengó mi muerte Estoy intentando avanzar Bien, bien, Dani Bien, bien, bien Nos salió la vida ¡Maldito gigante! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy saliendo fuera He salido fuera de la ciudad Hola Hola ¿Cómo salimos? Fuera de la ciudad Un gigante Un gigante Un gigante Un gigante Pele, pele Al rubio Al rubio Uy, pobrecito Me dio pelante ¿Qué pasa? ¡Estoy volando! A ver, a ver, acá A ver, a ver, a ver Necesito, para, para Necesito estar con ustedes ¿Dónde están? Como que de la nada Empezamos a pelear Y nos separamos todos Empezamos a aceitar Para todos Hay demasiados Sí, sí, hay demasiados acá, Lina Tené cuidado, eh ¡Ay! Uno, dos, tres, cuatro Hay cinco Hay cinco acá Aquí estoy ¡Ay, me pearon! ¡Ah, hay un montón! No, parece que está llena Justo al lado donde recargas las armas ¡Este la reviento! ¿Cómo pasó? ¿Me mataron de nuevo? ¡Ay, que estoy girando! No puedo subir My techo Ahí está ¡Ay! Me agarraron ¡Chicos! ¡No, Lina! ¡No mueras! Venga, en la muerte de Lina Mateo uno, mateo uno Estoy en la cabeza De los gigantes Pero este tiene el pelo Que te pincha Me dijo Me está pinchando Dejadme si Si veis la señal roja ¡Me comió! Sí, la veo Ese soy yo ¿Dónde estás? ¿Arriba? ¿Cómo que arriba? ¿Arriba? ¿Y cómo subiste? Con el cable En la Q Vas apuntando para arriba Y vas subiendo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maten, maten, maten! ¡Ese es comido por un gigante! ¡Me comió! ¡Me está comiendo! ¡Por favor, ayuda! ¡Me comió! ¡Mirame! 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 Estoy aquí Estoy aquí al lado tuya ¿Dónde? ¿Aquí? ¿A la tuya? Hola Hola, me ves Sí Apunto arriba del todo Prácticamente arriba del todo Le doy a la Q Y subo No los veo, chicos No sé dónde estoy ¿Estás por pasillos? ¿Voy o si? Sí ¿Quién? Yo En un techo Yo estoy arriba del todo Chicos A ver si veis mi señal de humo Es verde Ahí va A ver, a ver Sí, la veo No, yo no la veo Yo no ¿Cómo que no? Sí Allá, allá está Se ve, se ve Arriba, sí La voy a poner de nuevo Ahí la veo ¿Qué más es la señal? Con la... Con las X A ver Ahí está, mire, mire, mire Chicos, les hago mi señal ¡Oh! Yo acabo de hacerlo Ahí estoy Es con la X, chicos Acá estoy yo ¿Dónde estás? No, Lina ¿Qué haces? Sí, sí, sí Está ahí, estoy muy alto Estoy de abajo Estoy de abajo Viste Dani, a la cuenta de 3 saltamos, ¿eh? Mirá qué trucazo No, rompió un edificio Rompió un edificio El gigante ese embarazado Sí, de verdad Acabó Está ahí de abajo Chicos Bueno Voy a matar al gigante embarazado A la cuenta de 1, 2 Salta Dani, salta Dale Le caí en la panza Estoy adentro de la panza Ok Están rompiendo toda la ciudad chicos Que no muere más este Le estamos pegando Pobre Dani pobre Hay uno que me pegó una patada Y me hizo volar Dulce victoria Hice una caca Una no es pelo Hice una caca dice Ay es verdad Ah no no es el pelo A ver a ver Cayó uno Acá está Linita Acá estoy con Dani Vamos a juntarnos reunión Reunión de héroes o de ninja O de lo que seamos Estamos acá en el frente de esta iglesia Exploradores realmente Exploradores bueno Ahí donde se cargan las armas Bueno es eso Ah bueno salís Ahí estamos en la puerta Acá acá Y Dani Dani Voy para allá Vamos vamos Reunión de héroes Hola Dani Ahora si chicos Matamos a uno más Quiero matar a uno más Y nos despedimos Pero los cuatro al mismo tiempo A esos dos Miren a esos dos Listo Ya dale Córtenle las piernas Ahí cayó Ahí cayó Ahí cayó Ya muere Ay me mandaron a volar No August Ahí voy Ahí voy Listo 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 salvamos a la humanidad No este está vivo Todavía ahí me aplastó En serio Sí pílenle a la cabeza Ahí está Dani Está pegándole re enojado Ahí en la cabeza Ahí muere Salvamos a la humanidad Y no se muere más este Este está muerto ¿No? Sí sí se muere Sí está muerto Ya pobre pobre Déjenlo Pero bueno chicos Espero que les haya gustado el video La verdad yo creo que salvamos Bueno no salvamos nada Porque acaba de aparecer Otro más Y está pateando a todos Bueno y se cayó Es muy divertido Como pegan patadas Pero bueno Espero que les haya gustado Dejen muchísimos likes Suscríbanse A los canales de Tim Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau